Por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, Bueno, es indignante saber, ver que hay gente que puede vulnerarte sin ningún derecho. Pedofilia, pedofilia, pedofilia. Son niñas, estudian en colegios prestigiosos de Lima, son expuestas y ofrecidas de manera involuntaria y cual objetos sexuales en una página de contenido erótico y hasta pornográfico en el Facebook. Esta historia, que en realidad es una alerta, le puede suceder a cualquiera, menores de edad cuya intimidad es vulnerada por depravados que se ocultan detrás de las redes sociales. Podríamos estar en el caso de utilización de imágenes de menores de edad para fines pornográfico infantil. Las exhiben bajo el apelativo de peladitas y las catalogan como las chibolas más ricas, peladitas y con poca ropita. La cuenta fue creada el 3 de marzo. Son niñas peruanas cuyas fotos fueron sustraídas de sus Facebook y sacadas fuera de contexto. Lucero Papa es asidua cibernauta y blogger conocida como mamá de dos chancletas. Ella descubrió esta página por su hija, quien había reconocido a varias de sus amiguitas. Claro, las amigas de mis hijas, no más de 15 años. Esa es la edad en la que fluctúan ellas. Entonces empiezo a verlas y sí, ya sé, ya sé, y ella es tal cual, sí las conozco. Y son fotos que están en sus páginas de Facebook, ellas cuelgan porque sí, y son cuidadas, además privadas. O sea, el acceso, cómo accedió esta persona, la que tiene esa página de esta información, pues no lo sabemos. Pero finalmente entraron y las pusieron ahí. Las niñas en su mayoría posan en la playa o piscinas. A cada una de las fotografías le han puesto una leyenda con tinte pornográfico, como estas, irreproducibles. Algunos comentarios son propios de pederastas, como este que se hace llamar Alberto Torres. La página en cuestión tiene 755 seguidores. Tienen un público, tienen un público que yo no sé qué pasa por sus cabezas en realidad. No sé si se dan cuenta que lo que están viendo son niñas, son mujeres, podrían ser sus hijas, podrían ser sus hermanas. Lucero siempre vio la pornografía virtual como algo lejano, hasta que le tocó. Ahora observa con indignación a las amigas de su hija, vulneradas de la peor manera. Desde que supo de esta página, ha intentado alertar a los padres de las menores afectadas y denunciar la página en el Facebook y otras redes sociales. En su camino se ha topado con todo tipo de comentarios. Salir así no es culpa de las niñas, no es como darle poder al depredador sobre tus hijas. O sea, si yo uso una falda chiquita y me violan en la calle, es mi culpa por usar la falda chiquita, no de quien me violó. Entonces esa vulnerabilidad sobre nuestras hijas, ese cortarles la libertad, es para mí lo más terrible. Muchos menores y en realidad casi todos los que tienen Facebook en un exceso de confianza o de protagonismo cuelgan fotografías íntimas sin pensar el destino final que tendrán esas aparentemente inocentes imágenes de paseos, excursiones y hasta de sus hijos. Y aún cuando existen mecanismos para tener privacidad en estas redes, no existe la garantía plena de quienes son realmente sus amigos y respetarán su privacidad. Ante la facilidad de conseguir imágenes o ante la explosión de publicaciones de todo tipo de menor de edad, de todo tipo de persona, de sobreexhibirse en las redes sociales, hace que estas personas tengan la facilidad de obtener cualquier fotografía y descontextualizarlas y enviarlas a un contexto erótico o un contexto pornográfico. La tecnología hoy en día permite rastrear el IP de esta página y dar con la ubicación exacta de la computadora donde se creó esta cuenta y de paso dar con la identidad del o los depravados, que de ser ubicados serían condenados a varios años de cárcel por los delitos de exhibición obscena y ofensa al pudor, así como pornografía infantil. En la exhibición obscena, estamos hablando de ofensa contra el público, tiene una pena, según el código penal, una pena no menor de dos ni mayor de cuatro. Y cuando se establece la figura de pornografía infantil, se da de acuerdo a la penal calidad de la gente que puede llegar hasta dos años de pena privativa. La reporte en esta página, conversar con los papás de estas niñas que quizás no saben nada para que podamos juntos hacer algo. Yo no sabía de esta división en la policía que se encarga de identificar a través del IP a las personas que están detrás de todo esto. Haremos lo necesario para que se pueda identificar y esta persona pueda asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. Muchas menores han visto con sorpresa sus fotos en este contexto. El daño causado es irreparable. Lecciones por aprender muchas y para todos. Lo que importa de ahora en adelante es que esta página sea denunciada y bloqueada y que él o los responsables sean ubicados. Hoy las víctimas son ellas y quien sabe si mañana sea su hija menor de edad, su hermana o una de sus amigas. ¡Gracias!